Bienvenidas chicas a un nuevo videito aquí en su canal con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo un diseño en color rosa con un poquito de rose gold Solamente una uña con rose gold Y la otra, una de las uñas va a ser con un poquito de tercera dimensión Dos rositas y algunas hojitas Recuerden que yo las hojas no soy muy muy experto en hacerlas La verdad yo lo trato de hacer lo mejor posible Pero pues tengo que practicar en esa figurita de la tercera dimensión Y pues espero que les guste mucho este diseño Aquí como pueden ver estamos aplicando el color piel desde área de cutícula Hacia área de punta en toda lo que es toda la base de esta uña En esta ocasión quise traer estas uñas en punta coffin Hay un poquito más marcadas, ya no tan cuadraditas Pero la verdad pues la punta cuadrada es la que se anda usando un poquito más ahora Pero en esta ocasión pues quise utilizar la punta coffin Aquí ya por último pongo otra perla casi en el área de punta Esta la voy barriendo hacia área de cutícula Después la presiono y me la voy llevando hacia punta Para terminar lo que es la base de esta uña escultural De esta uña acrílica, perdón Después aquí en este otro próximo dedito Vamos a estar aplicando el color rosa también Como les dije anteriormente Pues vamos a aplicarlo desde área de cutícula hacia área de punta Pero yo siempre empiezo en el área de peralte Ya sea tip o ya sea lo que es uña escultural Aquí a continuación vamos a poner otra perla en el área de cutícula Esta la vamos a llevar poco a poco ligeramente hacia área de cutícula Dándole la formita redondita que caracteriza al área de cutícula Sin tocar piel, claro está chicas Si llegan a tocar piel como en este caso Miren yo limpio de inmediato Para no tener sufrimiento de levantamiento Ni desprendimiento del acrílico prematuramente Y así vamos a ir barriéndolo hacia área de punta Dándole la forma Recuerden que cuando estamos haciendo uñas esculturales Como les dije en el video pasado En tip es mucho más fácil Para todas aquellas mis principiantes que están empezando Que me dejan sus mensajitos Es mucho más fácil chicas Hacerlas con tips Aviéntense primero con tip Para que ustedes vayan practicando un poquito más La verdad como ya tenemos la base Ya no es tan difícil aplicar lo que es el acrílico Solamente hay que fijarnos en el grosor de la uña Que vamos a hacer Desde el principio debe de ir No tan gruesa Un poquito más delgadita Recuerden que las bases de colores son delgadas Porque al momento de encapsular Es cuando cometemos el error De dejarlo súper grueso Y al momento de estar delimando Ahí es donde los quiero ver Y las quiero ver Que estén batallando Aquí estamos aplicando la mezcla Rose Gold Esta Rose Gold es de la colección Rose Gold de De Fantasy Neos Si es de la colección esa Y la vamos a estar aplicando De igual manera como en las anteriores uñas Pues desde área de cutícula Hacia área de punta En esta ocasión las quise extraer sin almendra Las quise extraer completas las uñas O sea el color completo Pues para darle un poquito más de Para irle variando así en el canal O sea no traer solamente con técnica de reversa Claro está que vamos a traer videitos así Más para poderles enseñar Para su saloncito Para ustedes mismas O para sus clientas Y bueno aquí vamos a encapsular Como pueden ver Estoy aplicando una perla generosa En el área de cutícula Y esta perla chicas Fíjense como yo me la voy llevando La voy presionando Pero a la vez la voy jalando Hacia punta Hacia hasta donde me alcance Por eso es que la puse grandecita Para no tardar mucho en el encapsular Esta es otra forma En la que ustedes pueden tardar O ahorrar un poquito de tiempo En encapsular Vayan aplanando solamente la perla No le vayan quitando volumen Solamente aplanándola Y llevándosela Hacia el área de punta Y después ya en el momento Que ustedes sientan Que ya la perla Ya no va a correr un poquito más Pues ya la pueden ir barriendo Hacia área de punta Y así su encapsulado Les va a quedar mucho mejor Más parejo Y no van a estar batallando Para limar Aquí ya por último Vamos a poner otra En área de punta Esta la vamos a difuminar Hacia área de cutícula Y después Volteo el dedito 45 otra vez Y la llevo otra vez Presionándola Hacia área de punta Pero ya en este caso Como ya es un poquito Más pequeño El espacio que me quedaba Sin encapsular Ya lo voy aplanando Un poquito más rápido Y lo voy barriendo Hacia área de punta Aquí cuadro punta Como pueden ver Y sigo presionando Los laterales Para no dejar Que se engruesen Muchos los laterales Aquí ya vamos a estar Lo que es este limando Vamos a limar Faldones Laterales Y le vamos a dar Nuestra limada Envolvente A la superficie Para estructurar Lo que es Esta uña acrílica Recuerden que Cuando están en el área De cutícula Que lo están haciendo Con limas Recuerden chicas Siempre retirar El filo De las limas Cuando sean nuevas Porque si no van a dejar El famoso anillo de fuego Yo sé que me van a preguntar ¿Cuál es el anillo de fuego? El anillo de fuego Son aquellas cortaditas Que se les hace A las clientas O a ustedes mismas En el área de cutícula Alrededor Y esas cortaditas La verdad son muy molestas Así que tengan mucho cuidado Al momento de estar limando Ya cuando sea con el drill Pues traten de buscarse Unas puntas de seguridad Para no tener Ese problemita Y pues aquí seguimos puliendo Y después vamos a limpiar Aquí ya vamos a empezar a decorar Voy a usar lo que es La pintura acrílica De Fantasy Neos Y este liner Que está súper delgadito Pero es porque yo le corté Los pelitos Aquí vamos a estar tratando De hacer lo que son Unas líneas Lo más recto que se pueda Desde área de cutícula Hacia área de punta Lo vamos a ir llevando Yo sé que aquí Las líneas se ponen gruesas En unos espacios En otros espacios Se ponen un poquito más delgadas Pero más adelantito Le voy a dar detalle A lo mejor no se los grabé Lo puse Fuera de cámara Pero pues Fuera de cámara Le doy un poquito más De detalles A las líneas Para que me quedaran Un poquito mejorcitas Y ustedes puedan Tener una opción mejor De un diseño Y bueno Aquí como pueden ver Ahí el pulso maraquero Recuerden que Para no estar temblando Tienen que tener Apoyados el dedo meñique Y el dedo anular En su mano En la otra mano Donde tienen Agarrado el dedito Y bueno Aquí ya una vez Que haya secado La pintura acrílica Lo que estoy haciendo Es hacer unas flores En tercera dimensión Esas no son unas rosas Son como unas florecitas Tipo rosas Pero un poquito más Diferentitas Vamos a estar haciendo Dos Y después Vamos a estar Haciendo unas hojitas Creo que no se las mostré Las hojas chicas Porque pues como les digo Como no soy muy diestro Estuve batallando Ahí con las hojitas Y este La verdad A mi pues Me frustra Un poquito Estar batallando En cámara Y después el video Se hace súper largo Y ahí la estoy aburriendo Con los videos Muy largos Aquí como pueden observar Estamos utilizando Lo que es El mismo color rosa Este color rosa Es de Glamenglitz Es un color Que me mandaron Hace mucho La compañía esta Y este Pues decidí utilizarlo Para este set Y para Echarle Para atraerle Lo que es La tercera dimensión También Ahí disculpen Mis dedos Los traigo un poquito Resecos Chicas Agarré cemento Y así se me quedaron Partiditos Pero pues Poco a poco Se me van a aliviar Aliviando Cuando pues Me echo crema Y todo Pero aparte También Cuando limo También todo el polvito Ese También me deja Las manos así Aunque me los Porque como me limpio Con el acetona Y el alcohol Pues me reseca Más las manos Y bueno Aquí estamos haciendo Otra pequeña Tercera dimensión Que son Otras rositas Como les dije Son florecitas Muy básicas Son como Unas rosas Pero muy básicas Chicas O sea Bien fáciles de hacer Recuerden solamente No empalmar Mucho los pétalos Unos sobre otros Para que no se vean Como tortillitas Y presionarlos A 45 Recuerden también Dejarle Dejar que las perlas Se autonivelen Ustedes ven aquí Que yo las presiono De inmediato Pero no Chicas Yo las dejo Que se autonivele Pero como el video Está un poquito Adelantado Pues se ve Como si las presionaran Cuanto las pusiera Pero no Y bueno Y bueno Aquí ya por último Vamos a aplicar Otra Otra perlita En el centro De las dos Perlas anteriores De los dos pétalos Y lo vamos a estar Abriendo Para formar Lo que es El último pétalo Aquí como pueden ver Ya lo abrí Y ya después Vamos a presionar A 45 Para terminar De hacer Lo que es Esta florecita Ya solamente Le puse El botoncito En el centro De la misma Para completar Lo que es Pues si La figurita Y más adelante Van a estar viendo Ustedes Como voy a decorar Una de las uñas Que la vamos a poner Swarovski Alrededor de la cutícula Que es esta Estamos utilizando La resina De Obelín Esta resina Es muy buena Chicas Para todas Aquellas personas Que dicen Que si quiere Resina Les recomiendo Yo les recomiendo Mucho esta resina Porque esa resina La verdad Donde pones La pedrita Ahí se queda No se cae Te dura bastante tiempo Y pues bueno Ahí está el dato Esperando que les guste Mucho este diseño Si eres nuevo Nuevo O nueva Por este canal Si de casualidad Llegaste a este video Pues te invito A que te suscribas A que le des un like Si te gusta el diseño A que me dejes Sus comentarios Que tal te pareció Tus críticas Constructivas Recuerden Que sean constructivas Chicas Si no Ya saben Que se van mucho A volar Y bueno Este Disculpen Aquí ya seguimos Poniendo lo que es Alrededor de la cutícula Subarovsky Aquí estamos poniendo En diferentes tamaños 8, 5 Y creo que 6 Y solamente Vamos a estar poniendo Esto Después vamos a aplicar El finalizador Que es el gel Para acrílico Este gel Que estoy utilizando Sirve para el acrílico Solamente Lo voy a poner Desde área de cutícula Hacia punta Sellando faldones Y punta Y ya a continuación Les enseño el resultado Te invito a que me sigas Por instagram Y que le des un like A este video Si te gusta Super like Vean que hermoso Diseño para estas temporadas La verdad A mi se me hizo Super super bonito Se los recomiendo Que lo vayan haciendo O lo practiquen Y si lo quieren recrear Lo pueden recrear Compartirme por instagram Sígueme por instagram De nueva cuenta Te lo digo Y pues Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Divo Neos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayita Valdez 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 Chayita Valdez